Estamos en estas fechas en la que los nuevos objetivos y metas para el próximo año empiezan a hacerse presentes. Uno de los propósitos más comunes es bajar de peso o ponerse en forma. Sin embargo, existen pastillas o test milagro que prometen reducción de talla y peso. No obstante, solo nos engañan, provocando peligros para nuestra salud. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, alertó sobre los riesgos significativos a la salud, el beber, el té, engaño, chupapanza, chupanza, chupapanza, me vale madre 60, me vale madre con melatonina, me vale madre el dolor, me vale madre reforzado, Alex Jenny, me vale madre complejo B y me vale madre reforzado con flor de magnolia. Dichos productos cuentan con ingredientes no autorizados como suplementos alimenticios que no cumplen con la normatividad y legislación sanitaria establecidas en diversos ordenamientos y en la más reciente edición de farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos. Por eso, el peligro de tomarlos. Malteadas, tés, gotas, cápsulas, tabletas, solución y gel prometen de manera exagerada reducir peso, talla, colesterol y triglicéridos, con base a ingredientes como ginkgo biloba, eucaliptus, glóbulus, cúrcuma longa, los cuales no deben emplearse para la formulación de suplementos alimenticios. Asimismo, se emplean zingiberoficionale, extracto fluido de raíz de jengibre, aloe vera y citrus aurantium, los cuales contienen propiedades toxicológicas. Así como también es utilizado en su formulación Batimol, medicamento de uso veterinario indicado en las afecciones inflamatorias en animales. Cabe mencionar que los productores de estos productos Milagro no han comprobado ante la COFEPRIS estudios científicos que demuestren seguridad, calidad y eficacia. Aunado a ello, tampoco se conocen las condiciones sanitarias de las materias primas. El proceso de fabricación y almacenaje. Así que cuidado, no te dejes engañar, pues aparte de que consumes un producto del que desconoces su proceso, también pones en riesgo tu salud. De hecho, de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud, el comercializar este tipo de productos puede ser acreedor a diferentes sanciones que esta comisión considere pertinentes.